300 mil dólares costará la consultoría que les permitirá a las autoridades de la Coordinación de Educación Zonal 6 conocer a detalle las condiciones actuales en las que se encuentra el inmueble del Colegio Benigno Malo para su recuperación y readecuación. Hablar del Benigno Malo es hablar de historia, tradición, educación y también por supuesto es hablar de Cuenca, de sus hijos que tanto orgullo han producido para la ciudad. Por lo tanto pensar en el Benigno significa pensar en grande. Por su pasado, por su presente y por supuesto por su futuro. Las obras de consultoría de restauración de la unidad educativa en su primera fase contemplan el levantamiento topográfico, planímetro, arquitectónico de cada inmueble existente, entre otros. La idea es dignificar las condiciones físicas de estudio de nuestros estudiantes, darles calidad, darles tecnología, espacios recreativos, deportivos, académicos y culturales que permitan el desarrollo de sus capacidades y su espíritu. El estudio estará a cargo de la Empresa Pública de Administración y Gestión de la Universidad de Cuenca y los mismos deberán ser entregados dentro de 11 meses. Y hoy estamos aquí para celebrar esta firma histórica, yo le diría la segunda reconstrucción del Benigno Malo. Muchas personas han venido acá y siguen viniendo y nos han manifestado en especial quienes son personas que vienen a conocer por primera vez la institución y nos decían no lo dejen morir, no lo dejen que se destruya porque esta es una obra de arte que debe ser preservada para la historia. Como segunda fase se realizará la implantación y zonificación de la propuesta de intervención para pasar a los estudios definitivos donde contempla el sistema eléctrico, electrónico, hidrosanitario, ambiental y sociológico. Para el éxito del estudio, comprometer no solo la colaboración del Ministerio de Educación y las autoridades del colegio a fin de facilitar el acceso a la información, aportar con propuestas, autorizar pruebas y ensayos que seguramente interferirán con las actividades normales del colegio pero que son necesarias para obtener el mayor conocimiento posible que sustenten las mejores soluciones. Por último vendrán los estudios complementarios, que es la intervención de los bloques existentes y patrimoniales e implementación de nuevas áreas. Con todo esto se obtendrá el monto y el tiempo para su intervención. María José Ortega, Unción Televisión